La policía ha capturado a cuatro personas involucradas en el doble feminicidio en Potosí. Tras un intenso trabajo por parte del Ministerio Público y la Fiscalía, se logró capturar a los presuntos autores del doble feminicidio de las hermanas Olmedo, que consternó a la capital potosina. Y no es solamente decir que queremos seguridad ciudadanas, sino que tenemos que ser parte de esto. Desde el primer momento que nos hemos enterado con la responsable de género de la gobernación, nos hemos constituido nosotros en lugar de los hechos, nos hemos constituido también en la morgue. Y ahí hemos ya empezado también a pedir, en este caso, que la policía, la fiscalía y principalmente el DASI hagan su trabajo. Ellos han hecho su trabajo, hemos respetado en algún momento hasta la confidencialidad que ellos han pedido. El día de ayer ya se nos ha informado que había resultados, ¿no? Bueno, hoy día se ha presentado ya a los posibles autores. Todavía hay que mantener la presunción de inocencia que es la Constitución. Pero nos hemos hecho ya, hay personas que han declarado, inclusive la participación misma. Se ha logrado el día de ayer, después de unos allanamientos que se han realizado en las diferentes bocaminas, identificar a los presuntos sospechosos. Y es así que en una primera circunstancia se procede al arresto de Adolfo Lai Mechambi, alias El Chino, quien, según entrevistas de algunos de sus mismos compañeros de trabajo, desde el día del hecho él se encontraba completamente nervioso. Al momento que ha sido interceptado, él se da la fuga, se da la fuga, pero es, bueno, inmediatamente agarrado por los funcionarios policiales y es autor confeso. El mismo relata todo lo que habría realizado el día del hecho, a qué hora se habría reunido con las personas que han cometido este ilícito, a qué hora se habrían interceptado a las dos muchachas que han perdido la vida y también que sí se ha procedido a la violación y producto del auxilio que pedían estas dos muchachas, estos han decidido quitarles la vida utilizando las rocas, las piedras que se encontraban en el lugar. Tenemos como otro aprendido al señor Darío Castro Garzado, alias David Castro, al señor Juan Carlos Mamani, alias El Carlitos, y tenemos una persona también en calidad de testigo que se encuentra arrestado.